¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, finalmente pudieron ingresar, no a la dirección, sino se pudieron posicionar frente a la dirección del hospital para, bueno, visibilizar este reclamo. Recordemos que el viernes hubo un abrazo simbólico al hospital esperando respuestas de la provincia. Sí, que cobra dimensiones, un conflicto que va en escala, subiendo. Exactamente. Lo que han hecho hoy es presentar una nota ante la dirección para que le llegue a la Ministra de Salud de la provincia, Gabriela Barbás, una nota de más de dos páginas. En la que enumeran, bueno, la crítica situación que están viviendo, donde piden una recomposición de los salarios, mejoras en las condiciones de las becas para las residencias de salud, incorporación de recursos humanos acorde a las necesidades prestacionales y a la complejidad del hospital. Y también en el último párrafo dicen los médicos, no estamos dispuestos a que esta situación se dilate con debates innecesarios y anacrónicos. Exigimos respuestas inmediatas mediante acciones concretas sobre lo planteado. Y de no contar con lo solicitado, comenzaremos con medidas de restricción progresiva de servicios hasta llegar a la retención total de los mismos, plegándonos en este gesto a las demás instituciones de la red de hospitales de la provincia que ya lo están haciendo. Una nota que está firmada por varios profesionales que no son solo médicos, hay nutricionistas, hay kinesiólogos, enfermeros, bueno, los que integran... Hoy se vencía el plazo de tregua que habían dado los médicos que amenazaban con renunciar, ¿no? Exactamente. Que era la treintena. Exactamente, porque hace una semana estuvo el director de hospitales del interior, el doctor Amodei, que asumió hace muy poco con los cambios que hubo dentro del Ministerio de Salud, y allí les pidió tiempo porque no podía brindar una respuesta inmediata. Ha trascendido una información que publican distintos medios que la provincia habría anunciado un pago adicional para profesionales en guardias activas, un pago de carácter no remunerativo que iría a aquellos profesionales que realizan guardias activas como médicos, bioquímicos y psicólogos. De todas formas, no hay mayores precisiones respecto a quiénes alcanzaría, a cuánto dinero sería, a si eso soluciona, ¿no? El problema, porque sobre el viernes lo que se habló fue de la posibilidad de agregar 10 cargos al servicio de emergencias de Río Cuarto. Lo que dicen los médicos es, si vos abrís 10 cargos y no les das una mejora salarial, no va a haber postulantes, porque lo que está ocurriendo es eso. Hoy no hay postulantes porque no entusiasma lo que se gana, son alrededor de 120.000 pesos. Entonces, bueno, más allá de que se abran las vacantes, si después no hay una oferta atentadora, no va a haber médicos postulantes. Un tema que, como bien decías, va cobrando mayores dimensiones con el paso de los días y hasta ahora no ha habido una respuesta, no ha habido ningún funcionario que salga a hablar. ¿Y esa información de la oferta? Está publicada por Puntal en su sitio web y también por LB16. ¿Pero y quién es el que está firmada por alguien? ¿La oferta es de alguien? Dice, concretamente, el gobierno de la provincia de Córdoba adelantó que en el marco de una política de fortalecimiento de los servicios de guardia, sobre todo en el interior, otorgar a un adicional por desempeño de actividad en guardias activas para profesionales no incluidos como recurso humano crítico, que era uno de los reclamos de los médicos. Es un genérico, el gobierno de la provincia de Córdoba, no hay nadie que se haga cargo de eso. Exacto, y yo busqué, bueno, en la web oficial de prensa y no encuentro ninguna nota alusiva, pero de todas maneras, también busqué en Twitter, bueno, hice alguna consulta y todavía no lo he visto, pero son dos medios los que lo están publicando, al menos dos medios los que están publicando esta información, que, bueno, supuestamente tendría que ver con algunos de los reclamos que están esgrimiendo los médicos. De todas formas, hay que ver si con esto se da por solucionado el conflicto o no. Reitero, hasta ahora no habló ni el director del hospital, ni la vicedirectora, ni tampoco ningún referente del gobierno de la provincia de Córdoba, pese a que hace ya más de una semana que estamos con este problema.